entonces vamos a hablar de copiadora en todas las máquinas vamos a tener un botón que nos va a decir copy sea así o sea que en un extremo como están estos de este lado van a sacar una de las funciones pasamos a copiadora en copiadora en el panel de copiadora van a encontrar siempre estos dos cuadros ya sabemos que estos recuadros corresponde a cada una de las bandejas en el mismo orden bandeja 1 bandeja 2 y si tiene 3 y 4 aparecerán aquí seguida el bypass ya sabemos que es de ahí respecto a los tamaños de papel ya sabemos que para configurar el tamaño de papel lo hago por user tools ajustes del sistema ajuste papel en bandeja por defecto muchas veces viene como detección automática sin embargo si yo sé cuál es el tamaño de papel que voy a utilizar yo prefiero seleccionarlo y dejarlo predeterminado desde hace que cartas 8 y medio por 11 ok y el tamaño de la bandeja 2 mira que está predeterminado como 8 y medio por 13 tengo el tamaño del papel de la bandeja bypass con detección automática este caso es interesante porque en las partes o en los lugares donde imprimen un papel media carta o otro tipo de papel lo mejor es predeterminado no dejarlo automático media carta 5 y medio por 8 y medio ese media carta mira que ahí está en posición horizontal yo también me encuentro esa misma medida que en esta bandeja en posición vertical si no estoy mal o estoy equivocado en esta máquina no bueno dependiendo del modelo vas a encontrar la opción también el modelo fue como es en posición vertical cancelar aquí dejamos lo automático ahí dejamos automático eso respecto al tamaño del papel luego cuando yo predetermino allá en ese modo el tamaño del papel de la bandeja bypass ese tamaño se aplica para la impresora por eso es que aquí aparece como vamos a predeterminarlo ajustes del sistema ajuste papel en bandeja del bypass vamos a ponerlo carta de manera predeterminada ok salir mira que esta carta sin embargo si yo pasa copiadora no me muestra nada hay una diferencia entre copiadora e impresora respecto a la bandeja bypass la diferencia es que en impresora el tamaño que me aparece en el bypass va a ser el que yo predetermine a través del user tools counter en ajustes del sistema ajuste papel en bandeja en cambio en la copiadora el tamaño del bypass yo lo podré modificar cada que lo necesite simplemente seleccionando la bandeja bypass y dándole el botón numeral si yo estando en copiadora le doy bypass y le oprimo el botón numeral siempre voy a tener acceso a todos los tamaños de papel este tamaño de papel y voy a seleccionar entonces cuando viene la copiadora no está sujeta a una reconfiguración del bypass sino a yo saber utilizar el numeral para la bandeja bypass de tal manera que voy a poder utilizar el bypass para cualquier tamaño de papel desde que yo conozca las dimensiones del mismo listo entonces nuevamente cuando yo entro al user tools counter ajustes del sistema ajuste papel en bandeja tamaño papel bandeja bypass nota que dice de impresora y yo lo selecciono quiere decir que ese tamaño va a quedar para la impresora pero no va a aplicar para la copiadora para la copiadora yo puedo modificar el tamaño que no me aparece simplemente seleccionando la bandeja y dando numeral y el numeral selecciono tamaño de papel por ejemplo las partes donde utilizan media carta si la máquina es más grande un doble carta que es 11 por 17 o cualquier otro tipo de tamaño hoy en día se está usando mucho una 5 que es muy similar al media carta por ejemplo un bucanero toda la facturación está saliendo media carta pero el tamaño configurado en el sistema es a 5 y con ese imprimen para copiadora siempre voy a tener la opción de cambiar el tamaño y también del tipo por ejemplo si es que yo voy a imprimir un papel grueso un papel grueso 3 entonces de una vez lo puedo modificar a través de el numeral en bandeja bypass para copiador eso respecto a las bandejas por ejemplo para nosotros lo que estamos hablando ahorita que si tengo o estoy enfrente de una máquina color y no sé cuál es el color que me está sacando la franja o que me está sacando el parche blanco entonces basta con que yo tenga algo que cura bastante texto es decir un periódico como los periódicos que tenemos que tiene una cuadrícula extensa listo la pongo en el cristal entonces le saco una copia listo como voy a sacar esa copia primero la saco en negro tan simplemente pongo la hoja pongo la hoja la saco la copia normal cuando yo no selecciono el modo aquí sino que la dejo en blanco y negro la unidad que va a trabajar para esa copia será la unidad negra solamente ahí no va a intervenir en la amarilla ni la magenta ni la cian de tal manera que ahí en esa copia tú vas a poder determinar cómo está la unidad negra o la unidad de revelado negra en ese caso pero sucede que es que yo no sé si de la magenta o la cian y necesito hacer la misma prueba yo voy a utilizar este modo editar color listo aquí en editar color está esta opción que dice color la opción que yo necesito es convertir color está desactivada para que se active lo que tengo que hacer es seleccionar aquí el modo a todo color inmediatamente se va a activar si es una máquina que tiene código de usuario debo averiguar un código que tenga todos los permisos para poder acceder al nuevo color si no lo logra poder hacer y si no existe un usuario que tenga todos los permisos yo creo que se llame ahora le pongo un código y le doy todos los permisos se va a crear un usuario que hicieron enseguida lo hace ahorita miramos cómo se crea un usuario esto directamente en la máquina para este tipo de casos entonces aquí ya yo ya se me activa activando en todo color color y aquí yo puedo decir convertir color seleccionó convertir color de dar conversión 1 listo ya sé que el primer color que es el actual va a ser yo voy a escoger va a ser un negro independientemente del color del texto le voy a decir siempre que el color inicial es negro luego le digo luego se me activa el siguiente el nuevo y ahí es donde yo voy a seleccionar los colores que sé que son las unidades yo no voy a seleccionar un beige porque un beige es una mezcla de varios colores yo tengo que seleccionar es el color cian o magenta en su defecto o amarillo entonces por ejemplo en cian yo le doy ok y saco la copia esa copia solamente va a trabajar la unidad cian y voy a saber cómo está la cian necesito la amarilla entonces ahí mismo sin salirme conversión modificó el actual está bien modificó el nuevo y ahora le digo magenta y hago exactamente lo mismo ok y saco la copia está todo color y nada trabajar solamente la unidad magenta y lo mismo aplica también para el amarillo de dejó el actual negro en el nuevo le doy amarillo y ya voy a tener un diagnóstico de cómo está cada unidad de color para la pregunta que me está haciendo ahorita el actor no cambia el actor no cambia siempre es negro y lo ideal es que sea un texto negro si me entiendes un periódico así tenga imágenes de color uno le dice que negro ya lo escanea como un negro y convierte ese negro como un blanco y negro y convierte ese blanco y negro y al color con la unidad que seleccionamos bueno ya me imagino que tú más o menos entiendes cómo funciona cada una de estas funciones cada una de estas opciones esto es duplex ya sabemos que siempre el primer imagen que aparece antes de la flecha es el original que yo traigo para copiar y el segundo que hay después de la flecha es la copia que va a salir listo lo mismo para acá entonces aquí me dice que son dos hojas separadas me las irá sacar en una hoja por lado y lado aquí me dice que es una hoja por lado y lado me la irá sacar igual aquí me dice que son dos hojas lo que va a hacer es que las va a reducir para acomodarlas en una cara y una hoja aquí me da la opción de cuatro solamente que ahí me muestra dos yo voy a poner cuatro hojas y me va a reducir a cuatro y si ustedes notan aquí no hay nada seleccionado cuando yo borro la programación con clear modes aquí no hay nada seleccionado cuando yo selecciono cualquiera de estas opciones aquí aparece seleccionado esta opción porque es que esta no son todas cuando yo ingreso acá a duples con miniseries entonces aquí yo me voy a encontrar este tipo de cosas por ejemplo ocho originales a dos caras 16 originales y entonces ya me va a sacar un poco de cositas reducidas de hojas normales hay muchas opciones aquí ya es cuestión de uno pero estas cosas en general casi no se utilizan sino que se las estoy mostrando pero casi nunca nadie las pide estas opciones de aquí casi nadie se casi nunca se modifican excepto reducción y ampliación reducción y ampliación si se modifica para la cédula para algunos trabajos luego yo predetermino entonces vamos a programar en este momento vamos a programar la célula cómo se programa la célula cuando yo estoy donde implante y me dice venga haganme el favor y me programa la máquina para ir a sacar células aquí no hay nada programado en el botón programas no hay nada programado eso está muy bien entonces la célula cuál es el modo para sacar cédula es este aquí cuando yo lo selecciono se mueve el tamaño porque él busca reducir para acomodar en una sola página listo pero como la célula yo no necesito que la reduzca vuelve la pongo 1 1 1 1 es tamaño normal real o lo que llamaríamos 100% 1 1 es 100% listo lo pongo 1 1 hoja carta la cédula generalmente de sacan texto foto generalmente la cédula es una foto con brillo generalmente la cédula no es una foto con brillo puedo decirle además que me la saca color si fuera el caso pero casi todo el mundo es en blanco y negro no simplemente ellos no hay que hacer más modificaciones centro a programa aquí estando la máquina programada hoy al botón programa y le digo programar en el programa 1 para que quede ordenado le pongo el nombre cédula por ciento lo que qué va a pasar y se deshabilita y listo y me saca si borro la programación ya no hay nada voy a programar y voy a encontrar el programa y al seleccionarlo se va a programar lo que hicimos qué tengo que hacer para que sea el 150 pues ya con ese programa que tengo ahí lo seleccionó y sé que está al 100% lo único que tengo que hacer es ampliarla reducir ampliar al 155 por llegar rápido y aquí mismo al 150 ok y estando así pues vuelvo y guardo grabó voy a programas programar lo guardo en el 2 y este será que más podemos hablar de la copiadora clasificar y apilar dependiendo de los paredes periféricos que tenga la máquina debería tener bandeja 3 bandeja 4 finisher y compaginador son diferentes periféricos que tenga la máquina debería tener bandeja 3 bandeja 4 finisher y compaginador son diferentes periféricos que tenga la máquina que ayudan a que la hoja que sale aquí que nosotros conocemos como copia sea llevada a través de un proceso que me permita compaginarlo con otras hojas enumerar grapa perforar todo eso lo hacen estas máquinas sino que esos periféricos no lo instalamos acá en colombia porque el tema de ganchos por ejemplo todavía tiende a ser muy costoso su costo pues trayéndolo a colombia si me entiendes entonces son servicios y además genera mucho servicio técnico si me entiendes genera mucha llamada de servicio entonces no los usamos pero hay una opción que yo si puedo usar que es clasificar sin necesidad de ningún periférico para que me sirve la opción clasificar cuando las personas tienen un paquete esto sucede muchas veces que va el jefe y le dice ve este informe vamos a tener una reunión y necesitamos 5 copias de este informe y el informe tiene 15 páginas si usted no programa nada en la máquina pone las hojas y le da 15 lo que va a hacer la máquina es que se va a arrastrar la primera hoja y le va a sacar 15 copias de esa hoja después de que termine se va a arrastrar la segunda hoja y te va a sacar 15 copias de la segunda hoja y así sucesivamente que vas a tener que hacer tu con ese reguero de hojas que te saca la máquina empezar a acomodarlas la 1, la 2, la 3 y hacer todos los paquetes la opción clasificar me evita eso cuando yo selecciono la opción clasificar y pongo un paquete de hojas en la máquina el número que yo le indique 8 en este caso será el número de paquetes que va a sacar la máquina independientemente del número de páginas que tenga el paquete el paquete puede tener 2 hojas puede tener 5 hojas puede tener 20 hojas no importa después de que yo le dé clasificar lo que va a contar la máquina es el paquete completo entonces la máquina lo que va a hacer es que va a escanear la hoja 1 la hoja 2 la hoja 3 y no va a imprimir la hoja 4 cuando termine de escanear el paquete te empieza a imprimir y empieza a imprimir un paquete entero página 1, página 2, página 3, página 4, página 5 hasta que termine termine y voy a arrancar otra vez 1, 2, 3, 4 las veces que yo le dije aquí en ese caso que es lo único que yo voy a tener que hacer separar paquetes no más eso se llama clasificar eso lo usa mucho en las universidades se usa mucho ese modo pero hay empresas que también por ejemplo con este tipo de cosas que es uniforme entonces para eso sirve clasificar que más podemos hablar de acá bueno tenemos los modos de densidad donde yo puedo oscurecer o aclarar la imagen yo también puedo predeterminar por ejemplo si en una máquina está saliendo excesivamente clara no lo he podido mejorar no está el repuesto en las copias porque estamos en copiadora entonces yo puedo aumentarle aquí la densidad y luego predeterminar eso predeterminarlo en programa recuerda que aquí hay una opción que se llama programar como predeterminado y cuando yo selecciono esa opción lo que yo haya hecho aquí va a quedar grabado de forma predeterminada para siempre pues hasta que se esté programado ahí programado hasta que yo lo borne si me entiendes o cambie la programación entonces va a estar más oscuro eso es en copiadora otros ajustes del original esto es muy raro que uno tenga que modificarlo son cosas que se pueden cacharrear después eso es respecto a copiadora ¿cuánto lleva eso ahí? 15 minutos vamos a impresora en impresora que tengo que hacer yo en impresora no hay nada que hacer excepto revisar los trabajos de impresión que puedan haber en cola si es que yo tengo programados los computadores para que los trabajos sean almacenados un trabajo almacenado es de que cuando la persona manda la impresión no salga de una como pasa acá sino que yo le ordeno desde el computador a la máquina que reciba esa impresión y la guarde en la memoria hasta que yo venga donde ella y le diga que me la imprime se llama trabajo almacenado así mismo funciona la impresión bloqueada y la impresión confidencial funcionan de la misma manera quedan aquí cuando yo ingreso a este link que se llama trabajos de impresión aquí cuando yo utilizo ese modo aquí me quedan registrados simplemente busco el mío lo selecciono y lo voy a imprimir para eso sirve esa opción la otra opción es esta registro de errores los registros de errores es cuando yo por ejemplo mando una impresión y no me sale y es un error de configuración aquí me va a salir el error acá y siempre esos errores son de autenticación un error de autenticación es cuando la máquina tiene creado código de usuario y usuarios y el computador que está mandando la impresión sigue y el computador que está mandando la impresión no tiene el código del usuario entonces eso produce un error de autenticación la impresión no sale porque la máquina no reconoce el código y simplemente la elimina y queda registrado en registro de errores que más tengo yo aquí imprimir desde dispositivo de memoria si yo pongo una memoria USB aquí en la máquina y ingreso acá voy a poder ver aquí los archivos que tengo en la memoria seleccionar un documento imprimible si me entiendes y darle imprimir directamente desde una memoria sin necesidad de tener que tener una configuración de red me entiendes cuando por ejemplo vas a una parte y te dicen ve para que me configure la impresora haz que todavía no lo sigo yo no lo hago si me entiendes pero resulta que es una máquina como esta que tiene un puerto USB usted simplemente ingresa a print y mira si tiene esta opción imprimir desde dispositivo de memoria imprimir desde dispositivo de memoria y si tiene la opción pues usted le dice mire ya no se la puedo configurar ahora pero usted puede imprimir así guarda el documento en una memoria USB y la pone aquí ya y ingresa aquí a printer y le da aquí y busca el documento y lo puede imprimir así ¿sabías que el mercado de los smartphones ha crecido en un 63% en los últimos dos años? con la formación reparación de celulares aprenderás desde cero cómo solucionar problemas comunes, complejos, de equipos genéricos y de marcas reconocidas además aprenderás a implementar tu propio taller de reparación y mantenimiento teniendo en cuenta las herramientas y repuestas con mayor demanda para que puedas generar una altísima rentabilidad en corto tiempo no lo pienses más y empieza hoy mismo te veo dentro hoy en día son muchas de las personas que usan esta herramienta por su fácil desplazamiento, alta capacidad y rapidez al momento de trabajar y estudiar con la formación reparación de tablets aprenderás desde cero y desde la comodidad de tu hogar cómo solucionar los problemas y averías más comunes y demandados de tu localidad si accedes hoy mismo podrás acceder y descargar 6 bonos exclusivos que te ayudarán a ampliar tus conocimientos, herramientas y calidad de tu servicio lográndote diferenciar de tu competencia y ganar más clientes en sólo 30 días no lo pienses más y empieza hoy mismo y y y y y y y